En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana te quiero querer En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar, en un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana te quiero querer No hay un día que pase que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón Un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor Azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver Café cubano, 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 café cubano En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana, de su verde morena piel Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Yo te quiero querer ¡Vamba!